Música Mira este trabajo, hace como 8 años que lo llevo porque antes yo vivía en Concepción, estaba allá, tuve mi familia y me separé y me vine para acá, al lado de mi papá y aquí me gustó quedarme aquí y por eso estoy aquí y me gusta harto lo que estoy haciendo, mucho mi huerta y mi criar de mi pollo y criarlo y venderlo, los huevitos venderlo igual trabajo en las ferias, igual llevo mis verduras y eso me da mucha, mucha fuerza y lo que hago, como me gusta, lo hago Música aquí en mi casa igual me vienen a comprar igual vendo los huevos, cuando tenía gansos yo pasé igual vendí gansos los pollos pelados, o con plumas también para llevar para cría todo eso, como mujer, gusta, como mujer muy orgullosa porque, pocha, lo que hago me humillese a mí bueno yo aprendí de muy chica, de mi mamá, gracias a ella igual hacía estas cosas del campo y así lo aprendí bueno después llegué y me integré en los grupos así aprendí igual mucho también en el grupo yo hoy día participo en el Centro Diurno Comunitario aquí, hoy día en el grupo que estoy aquí en el Comité de Tranicura yo, por ejemplo, hoy día estoy reconectando las semillas de la acelga y apio y también tengo que reconectar semillas cilantro y perejil, todo eso tengo que juntar igual a mí me gustaría hoy día mejorar mi huerta, mi Bernadero, que se me cayó el nylon, todo pero eso que es hoy día, mejoramiento a mí me gustaría hacer con lo que yo sé con otra mujer hoy día